Por su innovación en el sector agrícola y por su novedosa estrategia de distribución de productos ecológicos en Europa, Crowdfarming ha recibido el premio PYME del año 2021. Un galardón de la Cámara de Comercio, Iván Cosantander. Montamos Crowdfarming con el ánimo de ofrecer todos los servicios que los agricultores necesitan para vender directamente a las familias de Europa. Necesitan una página web donde poder mostrar sus productos y contar sus historias, necesitan un servicio de logística y necesitan un servicio de atención al cliente personalizado en cuatro idiomas. El Marketplace cuenta ya con 90 trabajadores que se han adaptado perfectamente a la normativa del COVID-19 gracias a su modelo digital. Nosotros aquí somos más de 12 nacionalidades trabajando juntos y vendemos en 27 países y producimos en 8 países. Entonces, al ser un equipo joven, enseguida nos adaptamos a teletrabajar. Ya estábamos aplicando unas medidas de teletrabajo antes, pero ahora era full remote. Para esta PYME madrileña es muy importante llevar la innovación al terreno agrícola, permitiendo que los consumidores puedan disfrutar del proceso de cultivo de sus alimentos. Puedes adoptar árboles. Los agricultores, gracias a las adopciones de sus árboles, pues pueden tener una cosecha comprometida de los consumidores y trabajar sabiendo cuál es el precio que recibirán por sus cosechas. Para llevar a cabo esta labor, la financiación ha sido uno de sus pilares fundamentales. Lo mejor es empezar con recursos propios para realmente esforzarte y creo que la falta de liquidez te ayuda a aumentar la creatividad, ¿no? Pero una vez que ya has probado esas bases y esos productos, pues poder contar con la ayuda del Banco Santander para desarrollarla, llegar a más hogares e ir creciendo, incluso contratar a más gente que te ayude a desarrollar tu producto, pues es la bomba. El esfuerzo para abrirse camino, la ilusión por seguir creciendo y el deseo de ofrecer la mejor calidad a sus consumidores son las cualidades que mejor definen a esta joven empresa madrileña.